Las malas mañas de Figueroa. Este fin de semana el diario Hidrocálido y varios periodistas desnudaron la verdadera personalidad del fiscal general Jesús Figueroa Ortega, un notario público que lejos de decir la verdad es mentiroso y manipulador. Y es que al quedar al descubierto la estafa Ponzi, Figueroa Ortega dijo sin remordimientos a los medios que él ni sabía del fraude y que no había firmado ningún documento sobre el particular. Hay documentos firmados y les puedo yo asegurar, yo no firmé ningún documento, no había ninguna autorización ni verbal ni por escrito. No obstante, sus embustes quedaron al descubierto al darse a conocer los documentos oficiales que reflejan que no solo estaba enterado de la compra de bonos basura, sino que además plasmó su firma para autorizar la millonaria transacción. Hoy se sabe también al interior de la Fiscaría que no solo mitió, sino que manipuló la investigación sobre el particular al ordenar a la fiscal anticorrupción, Gema del Rocío Montero, quien se supone es independiente que no judicializar el caso y le diera las carpetas de investigación para poder manejarlas a su antojo. Esto lo hizo no solo para quedar impune, sino especialmente para echar a perder el proceso, pues bien es sabido que una misma prueba no puede ser presentada en dos ocasiones, con lo cual, de ejercer la FGR su facultad de atracción, este órgano investigador estaría atado de manos en este caso. No obstante, hoy que a Jesús Figueroa se le cayó el teatrito, sí puede ser procesado penalmente, al igual que la fiscal anticorrupción, pues al ser independiente incurrió en un delito al ceder a los caprichos del mentiroso notario 72. A que ya se le quitó el sueño fiscal Jesús Figueroa, solo era cuestión de tiempo, y usted lo sabía. Tú conoces muy bien, Mario Luis, sé que no soy de tus favoritos en tu columna, pero la verdad es que no me quitas mucho el sueño, ¿sale?